Ya estamos preparados para irnos a China Estamos en nuestro primer restaurante chino y es súper raro Me muero con la fecha de snacks extraños que hay Nos ha llegado una torta gigante Me meo con la música que pone en el restaurante Quiero decir que estoy teniendo un montón de problemas con el wifi aquí en China Y la he liado porque he hecho un montón de stories y cuando he llegado al hotel se han borrado todo Si vienes de Instagram y has seguido mi viaje a China siento decirte que todo ha sido mentira Y si no lo has visto por Instagram quédate en este vídeo que te voy a explicar cómo he falseado Durante 48 horas que estaba en la otra punta del planeta sin salir de mi ciudad No sé si sabéis que España es uno de los países que más consume noticias falsas Y yo quiero comprobar en este vídeo lo fácil que es hacer una noticia falsa O en este caso una vida falsa a través de Instagram Luego al final del vídeo os explicaré la razón por qué hice este vídeo Pero ahora vamos a empezar el cómo lo preparé Antes de empezar a viajar lo que hice fue pues anunciar a mis seguidores de Instagram que me iba a China Vamos a recrear ahora el momento en el que digo por Instagram que me voy a China Tengo aquí la maleta que la he más o menos medio hecho para que dé el pego Y como excusa porque no he dicho nada antes de China voy a decir que era como un proyecto secreto Que no podía contar nada y que me va a hacer mucha ilusión bla 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 Así que bueno lo voy a subir ahora mismo real a ver la gente que comenta o qué pasa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, te voy a contar una cosa súper importante que llevo un montón de meses sin decir nada Y era como ¡Quiero contarlo ya! Y por fin lo puedo contar, resulta que mañana me voy a China Es un proyecto secreto que todavía no puedo contar nada pero sí me han dejado decir que voy a China Y aquí estoy con la maleta que me queda un poco para prepararla y mañana a las 3 sale el vuelo Obviamente me voy con él y ha sido súper complicado mantener el secreto Pero bueno, me gustaría que me dejarais aquí qué vídeos queréis que grabe por China Porque voy a tener un poco de tiempo libre pues para aprovecharlo y hacer cosas para YouTube Y madre mía, ahí ya empecé a sentirme súper mal porque me escribisteis un montón de preguntas Ya pasado un rato desde que publiqué en Instagram que me iba a China Me habéis escrito una barbaridad de preguntas de las ideas de vídeo Que de verdad muchísimas gracias a todos los que me ayudáis en estas cosas Me habéis contestado a los stories diciendo que qué ilusión que me vaya a China Lo más gracioso de todo es que mi primo ha visto los insta-stories, mi primo es chiquitito Y se ha quedado en shock, me acaba de mandar una nota de voz que dice ¿Qué? ¿Que te vas mañana a China? Y claro, es como, ay Dios mío Además un montón de amigos míos empezaron a escribirme que es guay que te vas a China La gente del trabajo igual y yo Dios mío que la he liado Pero bueno, después al día siguiente me fui al aeropuerto de Málaga con la maleta vacía Y grabé varias insta-stories para simular que me voy de viaje Ya estamos llegando al aeropuerto, nos vamos a bajar corriendo a las llegadas Nos hemos traído una maleta grande vacía Y vamos a grabar los insta-stories como de que ya sale nuestro vuelo Así que bueno, a ver qué tal sale Tenemos que correr, ¿por qué? Porque vale 16 minutos en el parking, 3 euros, o sea El aeropuerto es un timo Ya hemos llegado al aeropuerto, tenemos aquí la maleta vacía Que es muy gracioso porque parece que pesa un montón Pero mira, la puedo coger con un dedo Pero bueno, yo creo que da el pego Así que vamos a parar los insta-stories y nos vamos corriendo que el parking de aquí es súper caro Ahí estoy grabando Esther Prácticamente los planos que van a salir en Instagram Ahí tengo a mi novio grabando vídeos para Youtube Y aquí mi maleta que me la compré para ir a Chile Y le guardo mucho cariño Ya estamos en el aeropuerto, buenas noches Qué emoción, todavía es como que no me lo creo Nos espera un vuelo muy largo Pero estamos preparados Bueno, creo que ya tenemos todo Así que nos vamos Y es súper raro llegar al aeropuerto e irnos Es una situación muy extraña Pero yo creo que está quedando bien Que la gente se lo va a creer súper fácil Let's go Misión cumplida Hemos tardado 10 minutos Nos ha salido gratis en el parking y el vuelo a China Ha sido súper corto, vaya que ni me he enterado Después del aeropuerto estuve sin usar el móvil durante como 12 horas Y calculé la diferencia horaria entre España y China Para que los insta-stories que subiera Hubieran concordancia con la luz Es decir, si en China es de noche Pues subí los insta-stories de noche Así que los siguientes insta-stories que subí Fueron en un supermercado Fui al polígono de Málaga A un supermercado totalmente chino Y grabé varias cosas diciendo como que estaba cerca de mi hotel Y que estaba grabando para YouTube Vais a verlo ahora Bueno, he venido al polígono A uno de los polígonos de Málaga Que encontré que aquí había un supermercado chino Y he grabado todos los insta-stories simulando que estoy en China Y obviamente es que queda súper súper bien Porque todos los productos son chinos Así que... Que nada ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya he llegado a China Y cerca de mi hotel hay un supermercado chino Estoy grabando para YouTube Hay unas cosas súper raras Me estoy volviendo loca con todos los productos que hay Pero el problema es que es muy complicado para mí traducirlo Porque no entiendo China Y entonces la mayoría de las cosas no sé qué son Pero está quedando el vídeo muy bueno Mirad esto que parecen como bolitas de arroz con caramelo o algo Qué buena pinta, por Dios Después del supermercado Fuimos a comer a un restaurante chino Hoy hemos venido a un restaurante chino Que he encontrado en internet buscando El único restaurante en Málaga que sirve comida china china de verdad Entonces pues claro Me he traído la ropa Que se supone que por horario tengo que llevar Y vamos a probar la comida china de verdad Y vamos a grabar los insta-stories Tripa de cerdo con puerro Lengua de cerdo seco Estómago de toro seco estilo chino Y esas son algunas de las cosas que hay aquí Bueno pues aquí estamos Que hemos conseguido este menú en chino Pero hay palabras que están en español Así que estoy intentando que no salgan Y es verdad que este restaurante tiene un montón de cosas chinas La verdad es que está súper guay La gente que le guste la gastronomía china Aquí va a encontrar todo lo que necesita Porque es que todos los platos se ven que son de China a China Hemos pedido tofu picante Unos fideos en concreto Y una torta también muy extraña Que se nota que son platos que no se suelen vender aquí en España Yo creo que da en perro Me he cambiado la camiseta Para que se vea todo perfecto Y eso estamos esperando que llegue la comida Que tengo curiosidad Oye, me siento que estoy en China Me lo estoy hasta creyendo yo, la mentira Estamos en nuestro primer restaurante chino Y es súper raro Porque haciendo las traducciones con Google Nos sale que hay como lengua de cerdo Estómago, ancas de raro Y bueno, la verdad es que no tenemos muy claro Qué hemos pedido Pero estamos esperando que llegue la comida Espero que esté todo bueno Mirad qué cosa más extraña Nos han traído pipas como snack En plan en España te dan aceituna Pues aquí pipas Que me parece súper guay la idea, la verdad Primer plato tiene muy buena pinta Son unos tallarines como con algunas verduras y carne Pero huelen súper bien Estaba grabando un Instagram y he tenido que grabarlo otra vez Porque sería feliz cumpleaños y obviamente como que no La verdad es que se ve súper buena El tema de los palillos creo que lo tengo bastante controlado Tengo un problema con el tofu Porque mirad, se parte No lo puedo coger Esa carro Adiós Mierda Me meo con la música que pone en el restaurante Mirad Mirad los cangrejitos que tienen aquí en el restaurante Qué pena Mirad, hemos pedido una torta de maíz como con azúcar Que nunca en la vida hemos visto Y está calentito Y tiene una pinta O sea, lo quiero probar ya Bueno, fuera cachondeo Esto es una cosa que nunca he visto en la vida Lo vi en un vlog de alguien que había venido a este restaurante Que lo recomendaba Así que lo hemos pedido Y voy a probarlo a ver qué tal Esto que parece azúcar En verdad no es azúcar O sea, no está muy dulce Pero es que sabe Es como un punto medio Entre maíz cruciente y maíz crudo de las ensaladas Entonces parece que está comiendo maíz de la ensalada Con un toque No ve chino de atrás Con un toque cruciente y dulce O sea, es una mezcla que nunca había probado Y que está Muy buena Y nos han dado de postre Mandarina Que me parece maravilloso La verdad Pero no sé si será típico de China O que aquí la han puesto por la cara Fijaros como en este punto ya Prácticamente todo el mundo se lo había creído Y lo que más me sorprendió Es que me escribía una suscriptora china Y me sentí como diciendo Madre mía, si le he colado A una persona china Que estoy en China Pues lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero sí, muchos comentarios de buen viaje Que guay O sea, que todo el mundo se lo estaba creyendo Y al día siguiente Lo que hice fue publicar Algunas fotos falsas Que cogí por ahí de internet En plan Como que estaba de turismo por China Y ya por la noche Me fui con mi novio a un parque chino Que hay aquí en Málaga Bueno, en realidad el parque es japonés Pero yo lo pasé por chino Y me grabé como diciendo Que había tenido problemas con el wifi Por eso no había subido tantas cosas Para justificar que tampoco estaba publicando muchas cosas Así que aquí está Ya hemos llegado al parque Así que está abierto Me voy a poner una chaqueta Porque he mirado el tiempo en China Y más o menos Pega una chaquetita Y voy a sacar esta escultura que veis aquí De fondo Intentando que no se vea ninguna farola española Ni papelera española Para que dé el pego A ver qué tal sale Hola, ¿cómo estáis? No he puesto mucho esta story Porque he estado todo el día visitando cosas en Pekín Y estoy súper emocionada Me está encantando China Y estoy un poco reventada con el jet lag Pero tengo muchas ganas de que veáis cositas en Youtube Después de todo lo que he mostrado Ya era hora de decir que este viaje era falso Así que dije en Instagram Que por favor que tenían que ver este vídeo Sin contar que era falso O sea que la gente que haya abierto el vídeo Se haya encontrado con esto Supongo que estará un poco sorprendida ¿Y cuál era mi función con este vídeo? Quería demostrar lo fácil que es manipular la realidad Hay muchísima gente incluso con depresiones Porque en Instagram Todas las influencers llevan vidas maravillosas Todo es perfecto Y la gente pues suele comparar vidas Y tú te sientes súper mal Porque dices que todo el mundo tiene una vida maravillosa Tengo una vida que es una porquería Porque quiero demostraros Que si yo he sido capaz de falsear Que me he ido a la otra punta del mundo Imaginaros la gente en sus propias ciudades La cantidad de cosas que es capaz de falsear Como que si no tiene celulitis Que si es rica porque se compra bolsos de no sé qué Y todo, todo, todo Se puede falsear Con esto no quiero decir que no os fieis de las influencers Porque obviamente la gente Tenemos que basarnos en que nos están diciendo la verdad Pero intentar ver más allá Y no creerlos todo al 100% Porque nadie tiene una vida maravillosa Pero lo más fuerte de esto Que es lo que a mí más me sorprende No es que se haga cosas falsas en Instagram Sino que los medios de comunicación tradicionales Como la televisión, la prensa, la radio Que tú se supones que es un fuente de credibilidad Cometan estos errores Hay un montón de ejemplos de noticias falsas Y que han distorsionado la realidad Y os voy a poner varios ejemplos Por ejemplo, a Serena Gómez Hace poco le hicieron una entrevista Que ella quería mostrar Todas las acciones que estaba haciendo Como con una ONG Y cuando publicaron la entrevista Le sacaron todo Salseo de que si Demi Lovato había entrado en la droga Bueno, entonces ella se cabreó un montón Y puso un post en su Instagram Explicando que estaba súper decepcionada Con la revista Porque le había cambiado totalmente El sentido de la entrevista Pues imaginaros aquí Nosotros no hemos enterado Porque Serena Gómez lo ha dicho Pero si no, nunca hubiéramos sabido El cambio que ha habido de la realidad Otro ejemplo muy bueno Es Jordi Évole Que es un periodista español Que hizo un documental falso Sobre un hecho histórico Y lo publicó en la televisión Era un experimento social Como lo que yo acabo de hacer Y es súper interesante Ver cómo la gente Se creyó ese documental Y era absolutamente todo falso Cuando él contó Que todo este documental era falso Dijo una frase que me gusta mucho Que dice Para perder la credibilidad No hace falta hacer un falso documental Basta con algunas portadas Y con esto quiero decir A muchos medios Que se inventan las portadas Los titulares Y tú te lo estás creyendo Entonces Obviamente Hay maneras de saber Que las noticias son falsas Pero lo primordial Es que no compartamos noticias Que sabemos que son de mentiras Y con esto me quiero referir A la mayoría de bulos Que hay por WhatsApp Como este de aquí De que Mercadona cumplía 150 años Si te regalaba no sé cuántos euros Por favor Esas cosas No las compartáis Porque está más claro Que el agua Que es una estafa Espero que haya gustado este vídeo Y que os haya hecho reflexionar un poco Quiero mencionar a Kikillo Porque yo esta idea Se la vi a él Que hizo un viaje falso a Tailandia Y su vídeo está chulísimo Os dejo por aquí el enlace Y ahora vamos con Las preguntas de Instagram La primera pregunta Es de Adonis Barglien Y me dice ¿Qué fue lo que más te gustó de Francia? Un fan tuyo Desde los 10.000 suscriptores Muchas gracias Lo que más me gustó O sea Como que me sorprendió mucho Fueron los bares de este estilo Que me recordaba Como a los años 20 A los años 30 Vale París Me dice ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber? Pues lo que más me gusta es Leer los comentarios Cada vez que subo un vídeo Y contestarlos todos Sam Barra Baja Beb 1 Me dice ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es El pomelo Me encanta Nada Espero que haya gustado muchísimo el vídeo Suscribiros y activar la campanita Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos la semana que viene Adiós